El ministro de Justicia y Seguridad de El Salvador Gustavo Villatoro, encargado de exponer las medidas del presidente Salvador Bukele para combatir la criminalidad, fue intensamente aplaudido y vitoreado por los asistentes a la quinta edición latinoamericana de la Conferencia de Política de Acción Conservadora, el mayor foro de movimientos de derecha del mundo. Villatoro resaltó ante los 3.500 asistentes al encuentro de la ultraderecha latinoamericana los resultados de la cuestionada política del mandatario salvadoreño. Porque definitivamente ver el rostro, ver la esperanza en el rostro de salvadoreños nos hace soñar, nos hace soñar porque quisiéramos ver ese rostro de 660 millones de latinoamericanos con esperanza, con por fin ser liberados de las leyes del crimen organizado. El representante salvadoreño afirmó que su país está dispuesto a compartir su experiencia con todos los países de la región. Y le hemos dicho a todos los amigos de América Latina que nuestra experiencia está como un libro abierto. No somos ese médico que va a entregar recetas para que el problema se haga más grande. Y así es como hemos recibido gente de Perú, gente de Argentina, gente de Panamá, gente de Guatemala, gente de Honduras. Las cifras entusiasmaron a un público defensor de políticas rígidas de seguridad y que entre sábado y domingo escuchó en la ciudad brasileña de Balneario Camboriú a líderes como el expresidente Jair Bolsonaro, referente de la ultraderecha en Brasil, el excandidato presidencial José Antonio Kast, líder del Partido Republicano Chileno, y al presidente argentino Javier Milei.